Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, una vez más nos encontramos en Jurassic World Evolution y hoy vamos a probar un mod que yo estaba esperando de verdad hace muchísimo tiempo que es el Ultimasaurus de la línea de Jurassic Park Chaos Effect, esta línea que pertenecía a híbridos de la trilogía original de Jurassic Park que encima reemplaza a la Indominus Rex, vamos a verlo. Buah, hermano, 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 está flama el Ultimasaurus, ya ahora voy a comentar un par de cosas, pero... No, hermano, flama, flama, o sea, ¿qué quieren que les diga? Está increíble este modelo creado por Mr. Trodon. Eso sí, es una versión un poco más libre, por así decirlo, es una versión original del Ultimasaurus, no es una representación 100% fiel del modelo original, por ejemplo, no tiene las garras de Velociraptor en los pies, tampoco tiene las manos de Velociraptor, le quitó las púas de Stegosaurus en el lomo, también, bueno, se le achicaron un poco los cuernos de Triceratops, el volante óseo también cambió un poco, todo esto es para que se vea como un poco más homogéneo dentro del juego y parezca más un híbrido propio de la saga, como puede ser el Indominus Rex o el Indoraptor, y no que parezca un monstruo o un Kaiju, por así decirlo, como si lo era el modelo original, que tenía unos cuernos dos comunales, unas garras súper gigantes, y aparte también hay que tener en cuenta un par de cosas, por ejemplo, si le hubieran agregado las garras de Velociraptor en los pies, serían totalmente decorativas, no tendrían animación alguna, porque vamos, la Indominus Rex no tiene garras de Velociraptor, lo mismo algunas pugas, por ejemplo, en la espalda de Stegosaurus, también estarían totalmente quietas, inanimadas, así que nada, se eliminaron por completo, y para mí el modelo final que tenemos acá se ve increíble. El único cambio que yo le haría es agregarle un par de hostedermos en el volante óseo de Triceratops, para que se vea un poco más estético, pero en general a mí me ha encantado este modelo Ultimasaurus, o sea, se ve increíblemente espectacular. También hay que comentar que Mr. Trogon tuvo la idea de tomar como modelo base a la Indominus Rex y reemplazarla por el Ultimasaurus, por el hecho de que la Indominus es el único animal del juego que tiene la mayor cantidad de animaciones dentro del juego. Por ejemplo, todos sabemos que la Indominus es el único animal carnívoro que es capaz de matar, por ejemplo, saurópodos. Me parece que tiene dos animaciones diferentes para matar a Apatosaurus, por ejemplo, o Diplodocus, que son saurópodos más pequeños, y otra animación diferente para matar a los Gracchiosaurus, a los Dregnotus, a los saurópodos más grandes. Así que bueno, se tomó esa decisión, y para mí está bastante acertada, porque vamos, la Ultimasaurus es un monstruo que de verdad creo que sería la pesadilla de cualquier animal herbívoro, tanto en vida real, o sea, en franquicias de Jurassic Park, mejor dicho, como acá en los videojuegos. O sea, es un monstruo letal, súper, súper letal. Ya hablando del mod como tal, para mí está increíble, o sea, el animal está muy bien pulido, por así decirlo, o sea, tiene un gran nivel de detalles, es completamente diferente a la Indominus Rex, o sea, no se parece absolutamente a nada, y eso se agradece. Es más, me parece que se tomó como base el modelo del Tiranosaurus, y después se reemplazó por la Indominus, por ejemplo, pero de todas formas, lo que es el modelaje como tal, el tiempo que Mr. Tron se tomó para crear este modelo, es increíble. En los detalles de la ornamenta ósea, de los cuernos, la propia mandíbula, que también es bastante diferente a la del propio Tiranosaurus Rex, la coraza del Ankylosaurus, la verdad, es que está increíble el mod, y encima las animaciones cuadran, no es que tiene alguna textura que se pone un poco rara, o es que los brazos se le salen del cuerpo, no, la verdad es que las texturas están bastante bien, por lo menos por lo que yo vi, y a mí me ha encantado el mod. De verdad, creo que es uno de los mejores que se crearon hasta ahora, y uno de los mejores que ustedes pueden encontrar en Nexus Homes. De más adelante, cuando llega a mis parques de híbridos, la Ultimasaurus es una pieza infaltable en ese parque, así que va a estar sí o sí. Y bueno, Mr. Tron también me comentó que más adelante planeé sacar más mods, basados en la línea Chaos Effect, con más híbridos, así que tengo bastante curiosidad de ver qué pueden implementar en este mod, y me parece que también tienen en cuenta algún que otro híbrido del Jurassic World Alive, como puede ser el Purutaurus, por ejemplo, que yo incluso le tiré la idea así en un centro, para ver si la ha captado o no, pero bueno, ya veremos más adelante si se terminan creando estos mods, la verdad es que tengo curiosidad, sobre todo por un parque de híbridos. Saben que yo no soy muy fan de estos bichos, de estas aberraciones genéticas, pero para ir variando de una vez en cuando, no, no está nada malo. Y por cierto, que todos pongan F en el chat por ese pobre Trinosaurus, ahí está, super F por el Trinosaurus que absolutamente nadie lo quiere, adiós. El Ultimasaurus se ve imponente in-game, como les dije recién, a mí me encanta por completo el mod, estoy casi seguro que lo voy a dejar casi hico, muchas saben que la Indominus del juego no me convence del todo, la veo demasiado flaca, la veo un poco rara, pero este Ultimasaurus, encima los sonidos de la Indominus le quedan increíble a este bicho. Me encanta, tengo curiosidad de nuevo de ver qué otros híbridos puede implementar Mr. Trinodon a futuro, y también qué otros híbridos como tal se pueden implementar en el juego. Me parece un poco raro que solamente tengamos 5 en el juego base, bueno, mejor dicho 2, porque los otros 3 son de DLC de pago, el Spino Raptor, el Stegoceratops y el Ankylocus. Pero bueno, me parece un poco raro teniendo en cuenta que en otros productos de Jurassic World tenemos un montón de híbridos como Jurassic World The Game, Jurassic World Alive y otros videojuegos. Pero bueno, acá en el juego tenemos estas variantes que son los mods, y de verdad, se agradecen. Déjenme en los comentarios muchachos qué les parece este mod increíble de Ultimasaurus, y yo creo que ya voy a ir dejando el video por acá, espero que les haya gustado, y si es así, denle like y comparten este video para ayudar a crecer mi canal. Síganme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram, tienen los enlaces en la descripción de este video, y no olviden de unirse a mi server de Discord para estar siempre en contacto conmigo. Un saludo a todos y nos veremos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias! Gracias.